Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Black 2 Duel Locker Bienvenidos chicos a esta grande de Simasore Y antes de nada chicos, hoy es día 30 de diciembre Hoy es el sorteo de la maldita Playstation 5 en mi canal para suscriptores Así que hoy amigos, venite compañero porque sabes como no te va a tocar Si no participas me cago en la cona, así que vente Si tienes tu Prime, no se lo has dado a nadie, pues coño, dáselo al Folita si participas Evidentemente también puedes ver todos los directos resubidos, tienes un montón de emotes Ahí tienes la insignia de la Pokeballo, de la Superballo, de la Ultraballo, de la Masterballo De las siguientes bolas después de estar tanto tiempo suscrito Yo tengo, soy la única persona que tiene la GSBall Que es la suscripción que lleva más de dos años, perdón, más de tres años suscrito Una GSBall que literalmente se ve increíble, se diferencia muchísimo de todas las demás Pokeballs Y que dices, hostia, cuidado, esto es poquita prueba, me cago en la cona ¡Dicho esto! Vamos para allá, está mi Twitch También ayer subí un vídeo de, ayer regalé 100 euros Bueno, regalé, bueno, ya lo veréis, vale, ya lo veréis Porque si no habéis visto el vídeo de ayer tenéis que verlo, vale Básicamente es un si te ríes pierdes Pero que los suscriptores me mandaban vídeos, vale Entonces al mandarme los vídeos Me mandaba vídeos graciosos y se me hacían reír, por así decirlo Le regalaba 100 dólares Estamos en la vida, amigos, estamos en plan rollo Venga, toma por culo, compañero, venga yo, regalo, regalo y regalo Y, en fin, bueno, podéis ir a mi canal y ver qué es coño Es lo que pasó porque me cago en toda la cona ¡Dicho esto! Vamos a darle, vamos a continuar Porque así es como está nuestro equipo Pokémon Tenemos a Cobarrubia, Chris, Victoria, ZKarma, Slidex y Edil Quizá tenga que subir un poquito a Slidex Aunque ya creo que está suficientemente bien Nivel 51 Como para que empiece a plantearme ponerlo de titular Que no de titular, no, sino ponerlo de vez en cuando Tiene infortunio, que es la hostia Tiene llamada, que es la hostia, onda certera O sea, tiene buenos, buenos, buenos ataques Y vamos a ver porque hoy creo que se viene un combate importante Un combate no, o sea, un episodio importante Porque creo que hoy, no sé si es la captura de Kuren Pero posiblemente se acerque a algo, ¿eh? Así que entremos y vamos a ver qué es lo que pasa Ahí está, amigos Ahí está, ¿qué pasa, Premo? ¡Venga, vamos! El hielo de Kuren es más poderoso que las columnas de fuego de Resinamo Los rampagos de Zekron Vale, estamos donde queríamos estar Y creo que tenemos que ir, eh, ¿por aquí puede ser? Era por aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí Por aquí, ahí, 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 ahí Para arriba Y llegamos a la zona de Kuren Pero creo que la zona de Kuren no debería ser por aquí Sino que tiene que ser más bien hacia abajo, yo creo, ¿no? Posiblemente sí Posiblemente sí que tenga que ser No por aquí, sino hacia... Hacia la parte de abajo, no sé dónde es exactamente, la verdad ¿Será por aquí? No, por arriba tampoco es ¿Será por el otro lado donde estaba el pibe durmiendo Y no me dejaba pasar? Y ahora ya supongo que sí, ¿verdad? Ahora ya supongo que sí Efectivamente Tiene que ser por aquí 100% real No fa que me aboís ¡Hola, buenas! Uh, combate doble, cuidado, eh Combate doble, es un cuidado Tienes pinta sospechosa Debo así interceptarte No sé ni leer, me cago en la cola ¡Qué, qué, 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 te he interceptado! ¡Vale, chicos, chicas, amigos, amigas! ¡Vamos para allá! ¡Miedo me da esto, eh! ¡Miedo me da! Por favor, no quiero perder ninguna vida Estamos a día 30 de diciembre ¡No queré problemas, amigo! ¡No queré problema, amigo! Vale, Granbull y... Shifty Vale, quizá tenía que haber metido aquí a Chandler Pero bueno, tengo a Chris con Humareda Que al Shifty le viene de puta madre Y tengo el salpicar Que aunque al Shifty no le venga bien Ahí me viene bien Descarga de Covarrubia Que se sube el qué ¡El ataque especial! Vale, pues vamos con salpicar a muerte Salpicar a los dos Y tú haz Humareda Que da a todos Es que Humareda que da a todos No me convence, la verdad Porque se hace daño Covarrubia Y eso no me convence demasiado Quizá voy a hacer... Rayo fusión Aunque le quiten muy poco Creo que en todos ataques poco eficaces Pueden hacer mucho daño a ese Shifty ¡A ver! El Snowball se va al suelo ¡No! ¡Mundo gélido! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Mundo gélido! ¡Covarrubia! ¡No! ¡Covarrubia! Vale, vale, la aguanta Porque madre de Dios Madre de Dios ¿Se baja? Que se ha bajado la velocidad Problemas, Maboy Problemas Vale, electromotor De Shiftry Se sube la velocidad La puta madre que me parió Telequinesis Vale, 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 vale Vale, vale, vale Entiendo por dónde van los tiros Lo entiendo Vamos a cambiar a Slidex Y cago, Mareda Ahora sí El Granbull muere seguramente El Shift es súper eficaz Y el otro es tipo fuego Así que le quitará realmente poco Así que creo que es un buen cambio Sinceramente Creo que es un buen cambio Este combate doble puede ser jodido Y aparte El Chorren al Krim no lo afecta Pero a Slidex sí La verdad Mundo gélido A mí no me debe quitar demasiado Sinceramente A ninguno de los dos Que no me congele por favor ¡Hostia! ¡La cámara se me apagó, loco! ¡Se me ha apagado la cámara! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Polita, la cámara, amigo! ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste con la cámara, Polita? La camarita se me paró Se me paró la camarita, boludo Boludo, la cámara Mamaboa Un momento, perdón, 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 perdón ¡Ahí va la humareda, chavales! ¡Ahí va la humareda! ¿Lo mata, lo mata? Ahí está, vale Aquí estoy, ¿no? Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Perdón, chavales Vale, el shift se queda a mitad de vida Lo cual, bueno Eh, no le quito casi nada a Slidex Como habéis visto Y Purugli Vale, a ver Vamos a tan... No sé, no sé centrarme en... Creo que voy a centrarme en Purugli, ¿eh? Sinceramente Onda certera a Purugli Y que este le haga rayo fusión al Purugli Vamos a matar al, al de la izquierda Lanzar rocas Cuidado, esto puede ser un problema, ¿eh? Esto puede hacer bastante daño, ¿eh? ¡Cuidado, Slidex! No afecta a Slidex Me cago en la cona Vale ¿Qué ha hecho? ¿Explosión? ¡Ha hecho explosión a Slidex Si no lo ha afectado Porque es fantasma! ¡What the fuck! Pero, ¿qué cojones acaba de ocurrir aquí? ¿Qué cojones acaba de ocurrir aquí? Estoy flipendo Pero, flipendo, flipendo Vale, vale, vale Me sirve, me sirve, me sirve Me sirve, me sirve, me sirve Cuidado Aullido a Chris Eh... Somenta el ataque No, no me convence aullido, la verdad Para Chris Tengo ya un equipo estructurado Y no quiero... No quiero salir de ahí, sinceramente Slidex sube el 51 ¿Cuál viene de puta madre? Siguiente Me gustaría que me curaran, en verdad Me gustaría que me curaran Hydreion La puta mamá que me parió Y Tangrowth La puta mamá que lo parió Descarga de Hydreion, chicos Esto puede ser un problema Ese Hydreion es jodido Ese Hydreion es una jodienda gorda Ese Hydreion es un problema Vamos a cambiar a victoria Y... Tenía que haber hecho Púas tóxicas, tío Tenía que haber hecho Púas tóxicas Voy a hacer recuperación Vamos a hacer un cambio normal Vale, caemos a Slidex Y vamos a ver Cómo puedo sacar esto de aquí Cómo lo puedo sacar adelante Porque esto Esto sí puede ser un problema Este combateo doble Giro fuego Vale, giro fuego Al Chris Le quita bastante Golpe crítico Irastible de Chris Se sube El ataque muchísimo Vamos Ahí está el crítico Grande metrónoma Por favor, que no sea nada raro Por favor, que no sea nada raro Por favor, te lo pido Tangrowth Por favor, por favor Por favor, niebla No No ¡Qué cojones! ¡Qué cojones, tío! What the fuck What the fuck La habéis visto O sea Me aumento las características Muchísimo con el Irlastible Por hacerme un crítico Y después me hace Lo que me acabo de hacer ¿De verdad? ¡Qué cojones, chaval! No lo he visto esto En mi vida En mi puta vida, loco Qué huevos Vale, lanzamugra El Tangrowth Y... Y Umareda Venga, va Umareda Ahí va, lanzamugra Va a hacerle bastante daño Debería hacerle mucho daño El Tangrowth Aunque es muy defensivo, eh A ver lo que le quita Más de la mitad, por favor Menos de la mitad Vale, impacto No ¡Tengo para rayos, boludo! ¡Súbeme la velocidad, chaval! Buah, victoria es buenísimo Perdón El ataque especial Metrónoma otra vez ¿Qué me hace? Bomba hígnea Venga ya, tío Venga ya, tío Venga ya, tío Bomba hígnea No me jodas, Chris No me jodas, Chris ¡Le quema a Hydreion! Vale, vale Lo aguanta de puta madre Ahí va la Umareda también para todos Madre de Dios Madre mía Qué combate de locos ¿Qué está pasando, chaval? Estoy flipendo Vale, se quito muchísimo el este El giro fuego me va quitando vida Lo cual... Da igual Porque voy a hacer otra lanzamugre Y tú vas a hacer una recuperación ¿Vale? Vale, madre mía, eh Madre mía ¡Ay, esta lanzamugre! Golpea al Tangrowth Que le mata Me sirve, me sirve, me sirve Y ese Hydreion con la quemadura Poco a poco le va a ir quitando vida Golpe crítico Bueno, ya podía haber sido el crítico antes Sinceramente Porque ahora me vale verga La verdad 1.800 puntos de experiencia Carasusto Cuidado esa carasustito, chicos Me baja la velocidad Recuperación Vale, tranquilidad Tranquilidad, chavales Tranquilidad Estamos de ruta De ruta Pero de mucha ruta Vale, 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 vale Furret Vale, chicos, tranquilos Tranquilos Voy a mantener Voy a mantener la lanzamugre Y ahora sí Rayo fusiona el furret Y nos lo cargamos Aromaterapia Eso me sube Me baja la evasión, creo, ¿no? Ah, no Le cura la quemadura ¡No jodas! Me cago en la puta madre Que me parió, macho Me... ¿Y tiene para rayos? ¡Ah! Que... Ay, la madre Que me parió Ay, la madre Que... Estoy flipando, chicos Que cualquier ataque tipo vola... De tipo eléctrico Aunque sea mío También hace al otro Ay, 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 ay De primero de Pokémon esto, chicos De primero de Pokémon esto, chicos Soy imbécil Soy imbécil Soy absurdamente imbécil Bueno, pues venga Lanzamugre Tío, yo que sé Puño mareo No me va a quitar demasiado esto Ahí está Evita el ataque Humareda Pum Le quita bastante Se quema el furret ¡Se quema el hydrayon! ¡Sí, señor! Y ha fallado traer la Lanzamugre Pero bueno, están ya... Están ya jodidos, eh Están ya jodidos Vale, ahora Fuerza al hydrayon Y recuperación al Chris Aromaterapia De nuevo se curan las dos, tío Se curan los dos otra vez Madre mía Qué puto cerdos, loco La madre que me parió Vale, recuperación Perfecto Ahí va la fuerza al hydrayon Estoy un poco quemado No pasa nada Fuerza al hydrayon Y haz humareda de nuevo Por favor, te lo pido Aromaterapia Se cura Ahí va humareda de nuevo Los quema El furret se va al suelo Perfecto No se quema el hydrayon La fuerza mata al hydrayon ¡Le mata! Ahí está Ahí está Vale, vale Victoria está mitad de vida, eh Cuidado con Victoria mitad de vida Pero ya está Hemos acabado ¡Vale! No he perdido ninguna vida Ese hydrayon era un problema Madre de Dios Joder, qué dolor de cabeza, eh Madre mía Y no puedo curarme, tío No hay nada para curarse aquí Que estoy en la mierda, tío Me debería de poder curar No hay... No hay nada en plan para curarse Estoy flipando como no haya nada En verdad, eh ¿No me puedes curar? No parece, eh No quiero más repelentes ¿No me curas nada? No hay en plan rollo un sitio donde pueda dormir Tiene que haberlo seguro Tiene que haberlo seguro, chicos No creo que me tengan que... No creo que me lleven hasta arriba del todo O sea, perdón Que tenga que ir hasta... Hasta un centro Pokémon Para poder curar Sinceramente, ¿no? Pues ahora que lo pienso Lo mismo sí, eh Yo voy a continuar, eh Chicos, voy a continuar Me da buenas sensaciones lo que tengo Además tengo tres Pokémon Tengo a Edil Tengo a Zeta Kerma De hecho voy a poner a Zeta Kerma el primero, yo creo, eh Voy a poner a Zeta Kerma el primero Covarrubia está a mitad de vida, no me convence Pero... Yo confío Creo que me puedan curar, eh Es que no sé si recuerdo que me curaban ahora, eh No quiero perder lo que por esto, sinceramente Pero... Chicos No quiero cagarlo, en verdad, eh A ver, vámonos Dime que me curas, por favor Hostia, pues lo mismo no, eh Lo mismo no, eh ¡Eh, tú! No vemos las caras de nuevo Voy a pertenecer a Equipo Pelasmo Original Te he estado esperando que hay impaciencia Aunque haya informado al señor Ruga Aún no han llegado refuerzos Y para colmo tengo que remar de paciencia Para soportar a mis colegas Porque no dejan de echar pestes de N Se dio cuenta de los errores que había cometido Y quiso enmendarlos eligiendo su propio camino Aún así se empeñan en llamarlo traidor Les lavaría la boca con estropajo Primero confiaron en él cigamente Y ahora la apuñalan por la espalda Por cierto, que se se me olvida Este nivel es una especie de laberinto Formado por tuberías Al pisar los interruptores Podrás unir y desconectar las tuberías Ten en cuenta que puedes caminar por encima de ellas Vale Aquí hay entrenadores Vale Pero yo creo que aquí me curan, eh Vale Aquí un objeto ¿Qué es? Max Revivir Venga ya, tío Madre mía, había otra cosa que otro Max Revivir Me cago en la cola, tío Madre de Dios Hay mucho entrenador aquí, eh Mira, mira, cura, 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 cura Aquí está, chicos Aquí está, aquí está, aquí está Vale, vale, vale Si le gano, me cura Si le gano, me cura Así que esto me sirve bastante Pero bastante Hola, buenas tardes Gent and Ne Que me sacas un Makargo en la cona Perfecto Porque Zeta Kerma tiene Tiene una mierda de ataque Sinceramente, protección A ver qué me hace Abatidoras Vale, a ver Yo creo que, chicos Sinceramente Cobarrobia con No puedo cambiar No me jodas Tiene sombra trampa La puta que me parió Hostia, 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 hostia Cuidado, eh Cuidado Esto puede ser un problema, eh De llamarada en llamarada Lenguetazo No me paralices, por favor, te lo pido Vale, llamarada Vale, de llamarada en llamarada Y tiro porque me toca Fuerza bruta No me debe de quitar demasiado Fuerza bruta Vale, perfecto Ha bajado la defensa Se ha bajado la defensa Pero no la defensa especial Ha fallado, tío La ha fallado, tío Llamarada Vale, está a mitad de vida Lenguetazo Vale, vamos a curarnos Respiro Le tengo que matar Literalmente le tengo que matar De cinco plantas feroces Si no le mato de cinco plantas feroces Tiene la mierda, eh Planta feroz Vale, vale, vale Si le mata Si le mata Tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Uf He sufrido, eh Vale, me cura Me cura, me cura Me cura, me cura Gracias, joder Gracias, concho De la madre Gracias, gracias Gracias, boludo Gracias Vale, venga, venga Pelea, venga Dame todas las pelas que quieras Ahora que ya con la cura Me sirve Vale Madan Pues venga, llamarada Llamarada, chicos Y para tu casa, ¿verdad? Llamarada y para tu casa Y esta Z-Kerma Qué bueno eres, coño He visto Golurk, creo, eh Golurk He leído Golurk Goldak, mierda No lo mismo, eh Bueno, me subo el ataque Y triturar le mata Así que Triturar Para tu casa Uy, va Vale, triturar Para tu casa Uf Se me ha quedado un PS Me he puesto un poco tenso, eh No te lo niego Que me he puesto un poquito En plan rollo Cuidao Quagsire Tengo planta feroz con Z-Kerma Y utilizo planta feroz con Z-Kerma, amigos Creo, sinceramente, que es lo mejor Planta feroz Evita el ataque, en serio Agarra dragón, no me quita mucho Planta feroz Evita el ataque, en serio Pico taladro Planta feroz Gracias Un aplauso y le dejamos que se vaya ¡Madre de Dios! He fallado los ataques Y cuidado Porque si llega a fallar el siguiente planta feroz O no le llega a matar Me tengo que aguantar un turno Y después Voy si es un problema, eh Voy si es un problema Pero bueno, me curo otra vez, chavales No hay miedo No hay miedo, ma boys Vale, yo creo que es por aquí, eh Vale, ¿quiere pelea? Pues venga, le damos pelea Si quieres pelea, te doy pelea ¡Hola, torterra! Tengo llamarada, eh Y la utilizo Llamarada, lo falla Giro fuego Vale Cuidado, eh Llamarada, lo falla Masa cósmica Me cago en la puta madre que me parió Llamarada Lo vuelvo a fallar Castigo Me cago en la puta madre que lo parió, eh He fallado tres llamaradas seguidas, tío Tres llamaradas seguidas, tío Llamarada Ahí está Vale, vale, vale Masa cósmica Cuidado Otra llamarada ¿Y le mata? ¿Le mata? Yo creo que sí, ¿no? Vale, sí le mata ¡Grande Zeta Kerma! Grande, 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 grande Espabila, no No quiero que aprenda a espabila Zeta Kerma Musharna Vamos con Edil Que haga vuelo o algo así por el estilo Yo creo que puede contra él Eh... Vuelo Yo creo que vuelo va bien Vuela muy alto, anillo ígneo Ahí va el vuelo Mitad de vida, chapoteo lodo Otra vez vuelo Y con este humizcocho El Musharna se va para el suelo Vale, 1200 puntos de experiencia Y con este humizcocho Esta mañana a las 8 Vale, perfecto Hasta luego Hasta luego, compañero Vale Eh... Covarrubia, chicos Covarrubia Zeta Kerma ya ha hecho una buena labor No le quedan llamaradas También hay que decirlo todo Vale, ¿esto qué es? What the... What the fuck Vale Uy, 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 uy Estoy perdido, ¿eh? Por aquí no puedo Por aquí Ok Otra barrera desactivada Pero es que no sé Qué tipo de barreras Me está... Me está diciendo, la verdad ¿Qué tipo de barrera Está diciendo, bludo? Vale, por aquí Mierda ¿Y esto? Vale, otro objeto Perfecto Es el mismo de antes El donde quería ir Tarjeta roja Chicos, tarjeta roja Es un poco F en el chute Un poquito F en el chute Vale, otra barrera Supongo que serán cuatro barreras, ¿no? Otra barrera Vale, pues ya están Todas las barreras desactivadas Chicos Lo he hecho de pana, ¿eh? Pero de pana, pana De panita, ¿eh, macho? Pero de panita, ¿eh? La mamá que me parió Yo creo que soy el puto amo Ya lo he hecho todo Vale, pues mira Ahora Perfecto para curarme Cúrate, compiñero Me curo, me curo, me curo, me curo Y nos vamos Hacia El gran momento Claro, amigo Claro Si sé cómo salir de aquí Por supuesto Hombre, claro que sé salir ¿Por aquí? Por lo mismo no, ¿eh? Lo mismo Lo mismo es por aquí Si, ¿no? Sí, sí, por aquí Por aquí, por aquí Hostia, ahí está Kurem, chicos No puedes destruir ese mecanismo Así que no te hagas ilusiones De sacar a Kurem de ahí De entre y rescatarlo Oh, mamá Es que no pretendes Hacerme caso Entonces dejaré de ser tan amable El que avisa Nuestraidor ¡Ay! ¡Que se viene la pelea! ¿Cómo vais? ¡Peleaje! Pelea, 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 pelea Jefe final, ¿eh? Jefe final No, no, no No es jefe final Solo tiene tres Pokémon ¡Y el primero es Hydrayon! ¡Hostia puta! Vale Eh, yo tengo a Covarrubia también, ¿eh? Pelea de Hydrayon, chaval Pelea de Hydrayons Cuidado, ¿eh? Me subo el ataque Él también se sube el ataque, supongo No, es el ataque especial Triturar Literalmente no sé qué hacerle a este Covarrubia, ¿eh? ¡Uf! Vale Me hace cara a susto Me baja la velocidad Esto puede ser un problema Pero Triturar Impact Bruno No me debe de quitar mucho Vale, Impact Bruno, chicos Impact Bruno Es basurilla Nosotros mantenemos el Triturar a muerte Ahí está Y ahora, de hecho Otro Triturar Se va a quedar un PS El Impact Trueno Que golpe Que siga golpeando No me importa Ahí va el Triturar Que se queda un maldito PS ¡Perfecto! Y le baja la defensa Lo cual viene de puta madre Otro Triturar No le cures No le cures Cambia defensa Qué cabrón Hace que cambia defensa Cuando se ha cambiado la defensa, ¿eh? Qué cabrón Me cago en la cola ¡Ah, da igual! Triturar Y para tu casita Mamaboy Ahí está Para tu casa Es Hydre Y mi Covarrubia es mejor que el tuyo, chaval Mi Covarrubia es bastante mejor que el tuyo, chaval Covarrubia es un nivel 55 Hay que mirar en qué nivel está el siguiente El alto mando, ¿eh? No lo he mirado, la verdad Y tendría que mirarlo Rayo Aurora No me apetece, la verdad Rayo Aurora No quiero Siguiente Crobat Vale, Crobat Tengo a luz con Edil Y voy a utilizarlo ¿Es volador veneno? El Crobat Si la memoria no me falla Creo que sí Así que, chicos y chicas Amigas, amigas Hay que hacerlo A luz ¡A luz! Púas Uf Espero que no haya problemas, ¿eh? Ahí va la luz Le tiene que golpear bien fuerte Más de la mitad de la vida Menos de la mitad de la vida Voltio con el coño ¿Por qué cojones no le hace Voltio con el folita? Pues no lo sé, la verdad No sé por qué no le hago Voltio con él Porque creo que soy Tontísimo, loco Ahí va el voltio Cruel al Crobat Yo creo que sí Que debe de morir, ¿verdad? Vámonos No, le mata Pues otra luz Ya toma por cua, ¿eh? Pájaro usado Cuidado, ¿eh? ¿Se va a suicidar? No, no No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Vente pegasas! ¡Dios! Dios mío Casi pierdo una vida, chicos Casi pierdo una vida aquí No me esperaba para nada Que el pájaro usado Un Crobat Me quitará tanta vida Chaval Aledil La puta de oros ¡Samurot! Tengo voltio Cruel Pero no voy a utilizarlo Obvio Habrá que sacar a Chris aquí, ¿eh? Habrá que sacar a Chris aquí Y hacer todo lo que pueda Todo lo posible Ahí sale Chris El Bronson ¡Samurot! Las púas ¡Uf! Un rayo fusión Onda vacío Vale Onda vacío Es un ataque de tipo Lucha Pero bastante malo Más de la mitad de la vida Menos de la mitad de la vida Problemas Problemas Raya fusión de nuevo Se va a quedar un PS ¡Oh! ¿Somos más rápidos? ¿Por qué somos más rápidos? Miedo me da que tenga algo raro, ¿eh? Mátalo, por favor Te lo pido ¡Vamos! ¡Le mata! ¡Sí! ¡Por fin, cojones! ¡Por fin! El max damage me sirvió de algo, coño Y ganamos al líder cristal ¡Vale, chavales! Ok, vale, vale Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Y en el episodio de mañana Noche vieja, amigos Mañana no va a haber streaming, ¿vale? Hoy es el streaming Hoy es el sorteo de la PlayStation 5 Así que venite al streaming Me cago en la cola Porque te puede tocar, hostia Y... No digo nada Lo digo todo Pero, compañeros y compañeras de Metalurgia Mañana no hay streaming Y mañana creo que finiquitamos Al menos la historia de Kyurem Un saludo Y hasta la próxima, me voy ¡Venga, adiós!